Te tengo que decir algo Te quiero enseñar algo No te olvides, no es nada malo Es que hoy fuimos a la consulta No hice intro porque ya ves que soy mala No te quería enseñar algo Es que no te había podido decir en todo el día Porque pues iba a estar ocupado No, no, no No, no Me corto no Ya cumplí la vitamina No, no, no ahora no va ¿Cómo voy a jugar comprando la vitamina? Ahí está el ácido fólico ¿Qué siempre te dicen tu mamá? No tomó ácido fólico ¿Por qué no me lo dijiste? Porque salí de la consulta y estabas en vivo En TikTok Tengo dos meses con dos días ¿Por qué estás grabando? Para el recuerdo Para mí es que no No Ay gorda Gorda Imagínate En julio fue al encargo Mira En julio Y está bien O sea, todo está bien Sí, en octubre Me van a hacer una ultra Donde van a descartar Donde van a descartar que venga Que venga con alguna malformación No, no, más que todo me dijo que en cuatro semanas más Me van a descartar, me van a descartar, me van a descartar, me van a descartar, me van a hacer la ultra donde miran si viene con síndrome de Down o si no viene con eso, porque siempre te la hacen a las doce semanas, y tengo ocho semanas con dos días, ¿cuándo va a ser ese examen? En cuatro semanas, en un mes Y miran la fecha, la fecha probable de parto El 2 de mayo del 2024 Casi el día que va a cumplir años Sí, viste, no me voy a tener que gastar el regalo Es el regalo que te voy a gastar Corta, gracias Viste que estuvimos probando bastante Amo Y entonces, ¿cuándo fue el que le encargo, dice? Dice, ella que tengo ahorita ocho semanas, que son dos meses Y haciendo cuenta, fue en julio ¿Y qué estábamos haciendo en julio? Ya me puse yo a investigar, ¿no? ¿Te acuerdas que me llevaste a pasar consulta a Vante, que me sentía mal? Ahí me hicieron prueba de embarazo y me salió que no Ah, pues, a los días Tenía infección en los riñones cuando me bajaron las defensas y ahí me agarraste Gorda Sí Fue en la gorda Me cambió la vida No lo puedo creer Me va a que yo me puse a ayudar con la doctora porque No sé que nunca iba a poder Viste Ya ves, ¿por qué siempre ando sueño? No, es que se ando en mi luna Ya dicen que los niños traen el pan o te van a burlar Amor, por favor No, hombre Ay, perdónen que soy bien llorona Aquí me dio las recomendaciones Y sabe, esta me había dicho que No, pero es que lo de que te conté del examen, si es real Sí pasé vergüenza por gusto porque no me pusieron, no me pudieron hacer la citología Eso sí es real Pero entonces, ¿cómo te hicieron la prueba? Porque me hicieron una ultra pélvica O sea, eso sí me la pudieron hacer el embarazo Y por eso de que estabas con que te daban ganas de vomitar Y que no sé qué Pero o sea que habíamos intentado tantas veces Habíamos probado tantas veces que ya todas veces descartábamos eso Sí, nunca, ya no pensábamos que fuera eso Ya no lo estábamos tomando en cuenta Ya estábamos consiguiendo que tu tía Elba me hiciera una mostacilla Para el empacho Gordo, todo eso viene a cambiar todo No, o sea, para bien O sea, yo me siento feliz Vendo Play 5 Amor Me encende, vamos a hacer video del TikTok Señores Voy a ser papá otra vez ¿Y que no tenía que andar? Me queda de gordita Amor Te amo Ya veo, necesitamos estar solo en casa Amor, no digas eso Aquí está Hombre, no me quiero imaginarte embarazada Y por eso es que le parece que está soplada Por eso yo pensaba que estaba soplada, pero no No, pero ahorita dice de que a las 5 meses Me va a mandar a hacer ejercicio Dice que ahorita no ¿Y cómo se llama? Te imaginas yo ahí las cosas que hago en la mamá luna Con la gran panza No, hombre No, solo me dio recomendaciones Yo necesito entrar ese día Como No Pero yo le pregunté Porque me dije que íbamos a ir a México Y me dijo que no había problema Que fuera Espero que te parezca, ¿no? Embarazo por ecografía de 8 semanas Tantos días Quiero ver si lo miren ahí Ahí está Y ahí está el El encargo Lo queremos mucho Gracias por estar aquí Y por ser parte de esto Yo creo que muchas personas se van a dar cuenta por el video Y no porque nosotros les dijimos No, porque no lo vamos a subir antes de decirle a la familia ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues la familia No, pues sí, la familia Pero los demás por el video Y el domingo Estuvimos hablando con la familia Y cuándo, cuándo Que no sé qué Es que como que presión Le hacen a uno No, va Sí Pero realmente No siento que por presión Es que hayamos intentado Sino que Si queríamos Pero llegó un momento Que ya no Se viene baby shower virtual Amor Gracias por sus rosas En el hospital Uy, la viola Gracias Te amo Te amo Te amo Hemos contado la broma que nos acaban de hacer Los de Coterra Vas creer que ya tienen viviendo otra gente ahí Y nosotros habíamos dado 19 mil dólares Y estábamos pagando las cuotas O sea No, que de la nada Llegó una notificación Yo digo que con las mismas Y habíamos Imagínate cuánto De habíamos dicho Y nos mandan esa mierda De que Ay, de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, no, voy a llegar Ay, no, voy a llegar Aquí dice cuánto tengo va a salir bien negrito 8 semanas 2 meses solo te quería dar una noticia buena o mala buena ah bueno si vas a ser abuela otra vez si si a la fin a la fin al fin al fin gracias a dios ayer le queríamos decir pero ya no la pudimos esperar ah bien bienvenido abuela 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 y el nono ahí está el nono que un terreno decíle va a ser abuelo decirle que felicidad si o yo si entendió ah claro pues claro pues que rica apuestro algo que es esto no se no va a hacer alguna cosa me mandó por ahí el fan y por qué va te voy a traer los lentes no mira que es esto no no se no voy a hacer algo que me vaya a desmayar no por qué no me va a desmayar mira las talones te voy a poner espérate 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 mirala y a dónde dice la cosa no se va a ser abuela va a ser abuela me va a ver todo si como que ya presentía no puedo creer mami no quiero gracias adiós yo pensé que ese hombre no pegaba yo no ayudo de verdad pues si no es papel falso no no de verdad no es papel falso no de verdad así que ya va a ser abuela prepárense yo feliz de verdad y apretando duro no si fíjate que algo preocupado que me cayó dice aquí me cayó una cosa de allá de de un correo de allá de algo de la embajada y aquí me vino a caer aquí a la casa ¿y de quién es? tuyo ¿de la embajada? sí ¿y ya lo abriste? ya ahorita lo estoy abriendo pero tiene esto no lo veo bien no mames vas a ser abuelo viejo hoy sí le echaste al pulso no hombre felicidades gracias viejo aquí está la Tati hola hoy sí mire que me alegro gracias ya me alegro mira sabés de que con este niño o niña ya voy a poder hacer el equipo de fútbol hoy sí ya ya no va a quedar uno en la banca son son en el equipo de fútbol sí ah pues ya va a quedar en la banca a él sí ya ya entonces felicidades a ti gracias gracias así que ahí estamos vamos a hacer abuelo por doceava vez ojalá una niña a ver para que ya tengas dos varones y una hembra así que las niñas son bien bien nice así que cuando vengas ya vas a tener para chinear ya el otro año ah que me cayó una notificación vas a creer que ya habíamos pagado nosotros la casa de allá de la ecoterra y vas a creer que ya tienen viviendo alguien ahí necesito un abogado o algo no te creo si vos mira la notificación que me mandaron ¿qué es eso man? mira lo que me estoy imaginando felicidades no te creo así que vas a ser tío otra vez hijo de puta hijo de puta que vas a ser niña man bye hijo de puta salado va a ser niño así que vas a ser tío cerote y preparándote yo estaba fingido yo porque la pavo la voz y yo ya mandando a la grit llamándole a la pavo y nadie contestaba comame a mi que puta ha pasado dije yo así que preparate preparate para el baby shower virtual que vamos a hacer yo le decía que estaba empachada si esperando no hombre no era empachada embarazada está quien la tati yo que le dije pues yo se lo dije usted le dijo yo no le creyó yo le dije eso no es empacho es otro empacho le digo después de ya dos días yo miro que ya te andas agarrando la panza estoy emocionada y estoy emocionada la voz no y si a veces si es que hay días mira hay días te digo yo como que ha pasado un montón de tiempo pero o sea a veces como que no digo yo si de verdad está pasando o si solo estábamos soñando o algo así entonces a veces me quedo así y me ando agarrando ya ves que a uno después le gusta hacer drama a ver entonces a veces así me quedo me pongo como hablarle porque dicen que hay que hablarles para porque después oye la voz de uno o no pero me siento muy feliz agradecida con dios con todo no hay gracias a la gente que yo creo que mucha gente oró por esto también vea mucha gente también lo deseó como que si ustedes lo van a mantener van a afligido vea si yo creo que uno de padre piensa mucho en cuestiones o sea felicidad pero también a la vez te preocupa porque muchas cosas cambian responsabilidad los hey andré vení vos no habías salido no habías salido como te sentís de la noticia mi brother me siento feliz si si que sentís no sé que me emocionado porque estamos expandiendo la familia oh my god gente que vas a poder tener en tu compañía de anda un nuevo esclavo un nuevo esclavo más quien le va a pasar el cargador y cosas así si se viene una nueva etapa señores un abrazo un beso justo en la rosquilla y bendiciones para todos los queremos mucho adiós un beso un beso un beso un beso un beso